Un campeón de parejo en 7.50 Hola, sí, buenos días. Espero no equivocarme, pero me parece que me inclino, o sea, afirmo que el equipo que le ganó más veces a Boca en la Bombonera es San Lorenzo de Almagro. Soy Carlos de San Justo, muy lindo otro programa, buenos días, gracias. Un campeón de parejo en 7.50 Tienen razón los que han llamado, hay algunos que han dicho independiente, algunos han dicho River, pero es el K, el club atlético de San Lorenzo de Almagro, que en la Bombonera en primera división desde el año 31 ganó 24 veces. Ganó otros cuatro partidos con Boca siendo local en otra cancha, por lo tanto, si ya lo era, ganando solamente en la Bombonera con 28 victorias es claramente el padre de Boca, de local y de visitante. Alan Gleit, cuyo sueño es tener la información que tiene Fabri, según dejó en un mensaje, es el ganador del libro El Otro Fútbol, con las excelentes fotos de Federico Peretti y el prólogo de Alejandro Fabri, que estuvimos sorteando hoy, desde luego los sorteos del libro se dirán, pasada la Navidad, este para Alan seguro es un buen regalo si se lo quiere hacer a alguien y si no, que se lo quede. Para los que están reclamando que no llegaban algunas cosas por el Twitter, Ale Fabri, que es un hábil operador de Twitter, está retuiteando lo que la saturación de estas horas... Sí, ya mandamos la respuesta. Mandamos la respuesta, lo que es bastante. Bueno, ahora les vamos a mandar lo que leímos y alguna música, dado que Ale es un operador de aquellos. Gracias.